¿Qué tal amigos? El día de hoy un video diferente, un video respirando aire puro, salimos un poquito de la oficina de trabajo y vamos a hacer un paseo, como nos pueden ver aquí con nuestros chiquitines, Sansón, y por allá está Polo con Yoni y para hacer un poco más ameno el paseo vamos a jugar ritmo a go-go, mientras paseamos a los sonidos, ¡quédate! Bueno, ¿quién no conoce este juego? Igual si no lo conoces, igual te vamos a explicar un poquito Ah, caray, eso sí me interesa Ritmo a go-go, digo usted, nombres de... y el camarógrafo George es el encargado de decir, no sé, si quieres que digamos países, nombres, nombres, nombres y mola, el distrito, lo que sea, el que pierda, va a cumplir un reto que el otro le va a mandar Vamos a empezar con ustedes, mi queridísimo y amado Choney Love La gente lo reclama, lo ama y así que aquí estamos Estoy muy nervioso con estos videos Pero un juego más Me pone nervioso Ritmo a go-go Ah, pero tú dices Digo usted Nombres de... Colores Colores, por ejemplo, inicias Rojo Celeste Azul Morado Amarillo Anaranjado Púrpura Gris Guinda Blanco Negro Marrón Melón Coral Dorado Violeta Eh... Tres Marrón No, yo dije marrón Ah, dijo marrón Métela Va uno a cero, voy ganándole, ¿ok? Empezamos de nuevo Uno, dos, tres Ritmo Hago dos Diga usted Digo usted Digo usted Nombres de... Género musicales Jazz R&B Soul Salsa Reggae Urbano Cumbia Vallenato Reggaeton, dijiste urbana Regional Banda Tengo miedo Pop Balada Rock Morumba Cubana Tres Dos Brinque Zombie Tres Bachata Bolera Tres Dos Uno Tres Cuidada Nuevo Uno a uno Falta uno más, ¿no? El decisivo Seguimos, seguimos Hasta que terrible paseo Ritmo Hago dos Diga usted Nombres de... Raza de perros Bulldog Labrador Tres Dos Un Tres Dos Golden Tenden Cocker Chihuahua Este... Tres Dos Uno Schnauzer Doberman Tres Dos Uno C C Ritmo Hago dos Diga usted Nombres de... Objetos que hay en un ocio de grabación Interface Micrófono condensador Preamplificador Amplificador Laptop 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 Monitores de estudio Esponjas Está bien, está bien Paneles absorbentores Vale, vale Cables Cables Micrófonos Pero no Dinámicos Son diferentes Parantes Parantes Son diferentes Audífonos Ah, muy bien Este... Panel globo Que es diferente a los absorbentores Miren las ardillas Tres Presonus Silla La silla La silla La silla La silla del estudio Escritorio Ah, está muy bien Un previo Dije pream, pero estoy diciendo previo Ya Analógico pues Este... Una cabina Una cabina Ok Este... La ventana acústica La ventana acústica Monitores Ya dijiste Ya perdiste Ya Falta uno Falta uno Falta uno Ok Ya Ritmo Digo usted Nombre de... Platos Típicos del Perú Lomo saltado Arroz con pollo Aji de gallina Gallinas verdes Ceviche Papa de la boncain Arroz con pato Lentejitas Pollo de la chiclayana Seco de pollo Causa rellena Frejoles Tres Ceco de cabrito A la norteña No encuentro fallas en zoológica Arroz con marinos Tres Tallerines rojos Con papa de la boncaina Rocoto relleno Tacacho Cuchactao Juane Patasca Tres Dos Dos Uno Cero Ya no aguanto Ya no aguanto No me cuentes Ganó Yoni Yoni Me estresa Rimo Agogo Digo usted Nombres de... Nombre de mujeres que empieza con la letra A Ana Tres Dos Anastasia Ángela Tres Azul Azul Tres Anacleta Amanda Seis hojas y media después Tres Dos Uno Cero Ah Amsterdam Amsterdam Por un demonio lo que faltaba Más tarde Quiero devorar el premio Pero se cumplió o no se cumplió Tal vez No, falta repare todavía al final Recontra cumplir el reto, miren por favor Y el de camarero Y el de camarero cuando me fue así Y eso es que no jugué Yo si estoy llevando para mi si fue demasiado Pero de verdad chicos Está mi pecho Está bien, está bien Cumplió, cumplió, eso es lo más importante Nunca más vuelvo a decir que Amsterdam es su mujer Pero... Ah, Amsterdam Pueden ponerle a sus hijas de ahora en adelante a Amsterdam O a Liria O a Maurio ¿Estás dispuesto a volver a parar ritmo del coco? Pero ahora sí creo que sí A pesar de que no eran muy buenos en el juego Pero superé a mi hija Comenten, dejen sus comentarios, denle like, compartan el video Y por supuesto suscríbanse a mi canal Gaby Zambrano Chao